de los templos, esperando que alguien le dé una limosna para poder sobrevivir. No permitamos que haya terceros que exploten a los niños en el Perú. No permitamos que existe el trabajo infantil, porque en el Perú está proscrito con niños menores de 14 años. No permitamos pasar por encima de la dignidad de los niños y de los adultos mayores. Pero especialmente los niños. No solamente buscamos que ellos puedan volver a su vida natural, como corresponde. Que hagan deporte, como corresponde. Hoy hemos tenido a célebres deportistas con nosotros, además de Pancho Bosa, han estado deportistas de renombre y entrenadores que no siendo peruanos nos han dado muchas satisfacciones como Mambo Par en el deporte del volei. Y eso queremos. Queremos que nuestros niños también practiquen deporte. No permitamos, porque hemos introducido a petición del presidente cuando pasó revista de los programas que habíamos proyectado, la participación de los defensores públicos, que ellos formulen denuncia frente a alguna persona, cualquiera sea la edad. Generalmente son adultos que se aprovechan de la niñez, que ponen en riesgo a estos niños. Y lo propio en su momento lo explicaremos con los adultos mayores. Esos defensores van a velar por los derechos de la niñez. Pero apuntamos a fortalecer a la familia y con esto termino. Porque este niño no es una isla. Este niño tiene padres. Este niño tiene familiares. Este niño necesita seguir creciendo en el calor de un hogar. Y muchas veces estos padres de familia o quienes tienen a su cargo la tutela de estos niños, mandan a los niños a la calle, prescinden de sus horas de estudio porque necesitan que aporten económicamente al hogar, lo que nos parece absolutamente injusto e ilegal. Pero a estas familias necesitamos orientarlas. A estas familias necesitamos darle consejo. A estas familias tenemos que capacitarlas, fortalecer sus capacidades para que estén preparadas para desempeñar una tarea laboral, un pequeño negocio. Y de ahí también calificará dentro del programa Ayachay, aprendiendo un pequeño préstamo no reembolsable, el aporte semilla, para que estas familias puedan poner e implementar un pequeño o mediano negocio que les permita sobrevivir, entre tanto los niños regresan a los colegios. Y si esos niños, luego de sus horas de colegio, no tuvieran dónde ir, pues tenemos casas de estancia donde, esperando que los padres regresen de trabajar, nosotros seguiremos fortaleciendo sus clases que le han dado en el colegio, fortaleciendo otras capacidades, de repente en el propio deporte, porque este programa también incluye las becas, no solamente para aprender una ocupación, sino también becas para el deporte. Presidente, en este año 2012, Primera Dama, queridos invitados e invitadas, en este año 2012, Ayachay se inicia ahora con las regiones pilotos de Lima e Iquitos. Iquitos, sobre todo, como todos sabemos, donde existe mucha mendicidad a nivel de niños y niñas y que están en riesgo de ser explotados sexualmente. Y a partir del año 2013, atención a la prensa, el programa Ayachay se implementará en las ciudades de Arequipa, Ica, Pusco, Chincha, Abancay, Juliaca, Huánuco, Huancabelica, Pasco, Ayacucho, Moquegua y Tacna. Además, por supuesto, de Lima e Iquitos que ya estarán implementados. ¿Qué apuntamos? En lo que resta del 2012 y al 2013, 6.365 niños, niñas y adolescentes atendidos a través del programa Ayachay. Ese es el compromiso político del Presidente Ollantumal y la preocupación por nuestras poblaciones vulnerables de la Primera Dama, Nadine Heredia. Señor Presidente, mis palabras de bienvenida a usted y mi agradecimiento por doble partida, como mujer comprometida, igual que la Primera Dama, con estos sectores en vulnerabilidad. Y mi agradecimiento como Ministra de Estado, porque usted nos regala hoy, con su compromiso político, dos hermosos programas, pero hoy lanzamos en sociedad Ayachay. Sean bienvenidos al lanzamiento en sociedad de Ayachay, aprendiendo. Gracias, Presidente. Por las palabras de la doctora Ana Jara, Ministra de la Fuerza. No más niños mendigando. No más niños mendigando. Ese es el video que explica el programa. Porque nunca perdimos la esperanza. Porque no nos resignamos fácilmente. Porque no nos olvidamos de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Porque nuestra mayor satisfacción es el bienestar de ellos. Porque queremos ciudadanos con igualdad de oportunidades. Porque los peruanos nunca nos rendimos. Continuaremos trabajando por la inclusión social. Por eso creamos el programa nacional Ayachay, que mejorará la vida de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, restituyendo sus derechos. Accediendo a diferentes servicios especializados para lograr su desarrollo integral. Promoción, acceso y restitución de derechos. Como salud, educación, recreación, identidad, apoyo legal, entre otros. A los adolescentes se les brindará becas de formación técnica ocupacional y técnico deportivo. Alejándolos de las calles para que concluyan sus estudios y mejoren sus oportunidades laborales. Nosotros iniciamos nuestra intervención como educadores de calle. En primera instancia hacemos el contacto inicial. Buscamos a las familias o a los niños que están en su centro de trabajo en las calles. Acompañamiento y orientación a la familia. Con apoyo y consejería se fortalecerá sus vínculos para que nos sigan expuestos a los riesgos de la calle y la familia asuma su rol protector. Atención en centros de referencia. Este espacio físico dirigido por los educadores de calle servirá para que los beneficiarios del programa reciban charlas, asesoramiento en sus tareas escolares y otras actividades. Atención en casas de estancia. En ellas se albergará temporalmente a las niñas, niños y adolescentes que viven en situación de calle. Porque apostamos por un progreso para todos. El programa nacional Yachay para el 2014 habrá intervenido en 29 ciudades del país, atendiendo a más de 10.000 niñas, niños y adolescentes. Gracias al programa nacional Yachay saldremos adelante. Con voluntad y compromiso, lograremos bienestar y mejores oportunidades para todas las niñas, niños y adolescentes del Perú. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú, progreso para todos. El aplauso para este programa, quien lo dijo a la ministra, presentado en sociedad el día de hoy ante usted. Más fuerte el aplauso para este esfuerzo del gobierno central. Más fuerte el aplauso, que se sienta, que se sienta en todo el callado. Y que no se sientan hasta Lima. A continuación será entrega de seis becas deportivas otorgadas por el IPD. Estas becas de formación deportiva en el Perú comprenden implementos deportivos, clases, acceso a infraestructura para la práctica de la disciplina deportiva. Asimismo los pasajes y la alimentación corren a cargo del programa Yachay. Un fuerte aplauso para ello. En primer lugar vamos a invitar a un niño que tiene 13 años de edad y ayuda a sus padres en la venta de sogas y ojotas en el mercado mayorista de La Victoria. Debido al trabajo que realiza, su rendimiento era bajo y repitió el año. Hoy tenemos un incentivo para él y el presidente de la República, Ollanta Humala, le hará entrega de su beca. Invitamos a Yajaira Sotomayor Línez. Adelante por favor. Tiene una beca de karate. Bien, en este momento el presidente de la República entrega una beca a una niña de 13 años, Yajaira, quien es la primera pues beneficiada de este importante programa social. Cabe destacar que, como ya lo señaló la ministra Ana Jara, este programa se iniciará en las ciudades de Lima e Iquitos. No solo por un tema demográfico, sino porque en estas localidades se registraron los mayores índices de explotación infantil y de mendicidad, teniendo previsto ampliarlo a 29 ciudades del país que permitirá beneficiar a 10.000 niñas, niños y adolescentes. A la entrega de la beca, la primera dama de la nación, señora Nadine Heredia y la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, doctora Ana Jara. Invitamos a Jefferson y Freddy Oliveira Condeo. Jefferson también es otro beneficiado y esta vez la primera dama de la nación y la ministra de la mujer hacen entrega de estas becas, donde también se ha resaltado que se apoyará a las familias con un financiamiento de 600 soles para iniciar un negocio. Esto está denominado con el aporte semilla para 1.040 familias. De la misma manera, se otorgarán 950 becas de formación técnico-laboral para adolescentes entre 14 y 17 años. También se entregarán 700 becas deportivas para adolescentes entre 14 y 17 años. El apoyo del educador ha sido seleccionado para una beca deportiva y piensa retomar la escuela el próximo año. El presidente del Instituto Peruano del Deporte, señor Francisco Bosa, entregará la beca de lucha libre a John Paul Orcotón. El aplauso para él. Ahí está la fotografía. Otras ciudades que se verán beneficiadas de este programa serán Puno, Arequipa, Ica, Cusco, Chincha, Abancay, Juliaca, Huánuco, Huancayo, Huancabelica, Pasco, Ayacucho, Moquegua y Tacna. Y el objetivo, como ya lo señalamos, es reivindicar los derechos de estos pequeños que muchas veces son explotados en la calle. Al momento de saludar, omití la presencia de un gran amigo, un compañero en el gabinete ministerial que siempre también nos acompaña en todos los eventos del Ministerio de la Mujer, en la medida que de manera interdisciplinaria tenemos metas que cumplir y políticas públicas que ejecutar. Yo quiero saludar y que ustedes me acompañen con un fuerte aplauso la presencia de nuestro Ministro de Trabajo, José Villena, Pepe Villena. Pepe, por favor. Un paso adelante, Pepe. Ya te he dicho que hoy te quiero ver vestidos cortos, ¿ah? Hoy lo vas a jugar fundito con los niños. Gracias, Felipe. Gracias, doctora. Muy bien. Enseguida haremos entrega de una beca de lucha libre a un niño que tiene 15 años. Trabaja en la parada cuidando carros. Otros servicios que beneficiará este programa a estos pequeños son las becas deportivas que ya se están entregando y también de capacitación ocupacional para adolescentes y jóvenes en situación de calle. Además de esto, con apoyo, con paquetes escolares para que el niño y la niña que trabaje ya no tenga motivo para salir a trabajar. También, como ya lo mencionamos, se tiene el aporte semilla para pequeños emprendimientos o negocios para que las familias no tengan que insertar a sus hijos e hijas en el trabajo prematuro. Reforzamos de esta manera el anuncio que hizo la primera ministra de la mujer. También se hará una implementación de casas de acogida y de estancia para los niños y niñas a fin de reincorporarlos a la vida y a la inclusión social. De la misma manera, se ofrecerá el servicio de implementación de defensores públicos especializados para los niños y adolescentes en situación de calle a fin de brindar asistencia legal gratuita en materia civil. Gracias.